Fuerte respaldo a Ucrania en la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución a favor de respetar la integridad territorial de Ucrania. Los siete países que votaron en contra del texto fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, mientras que China se abstuvo. El canciller ucraniano Dimitro Kuleva celebró la adopción de la resolución, que sin embargo no es vinculante. 141 votos, eso es mucho más de lo que representa Occidente. Esta votación desafía el argumento de que el sur global no apoya a Ucrania, porque muchos países de América Latina, África y Asia votaron hoy a favor. Antes de la votación, el foro rechazó por amplia mayoría varias enmiendas presentadas por Bielorrusia, aliado de Moscú, que pedía el inicio inmediato de negociaciones de paz e instaba a los estados miembro a abstenerse de enviar armas a la zona de conflicto. Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió al jefe del gobierno español Pedro Sánchez, cuya administración enviará seis tanques Leopard 2A4 a Ucrania. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda también al gobierno de España. No lo escondo, pero evidentemente tendremos que tratarlo con el resto de aliados. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin prometió aumentar la producción industrial militar y anunció la próxima entrada en servicio de misiles balísticos intercontinentales Armat. Rusia vio frustradas sus expectativas de una victoria rápida y sus tropas sufrieron duros reveses en el este de Ucrania a finales del año pasado. Actualmente tratan de recuperar la iniciativa conquistando la ciudad de Bakhmut.